... Estamos en el pantano de la Lobera, en las arenas de San Pedro, un pueblecito de Ávila. Vamos a hacer por aquí, por alrededor del pantano, una rutilla de dos kilómetros. O dos y medio por ahí, más o menos, yo creo que no tiene más. Y vamos a ver qué tal está esta zona, porque dicen que es muy bonita para visita. ¿Qué llevas, Lara? ¿Qué llevas hojas? ¿Son hojas? A ver, enséame las hojas. ¡Hala, qué bonitas! ¡Hala! ¡Hala, el pato! ¡Qué grande, eh! ¡Vamos, venga, acelera! Vamos a dar un paseo por aquí, por el lago, que tiene unas vistas impresionantes. Además, está súper arreglado, hay como un paseo por las laderas del lago, que es bonito, bonito. Hay mucha gente por aquí paseando ahora mismo. Vamos, Indurahin. ¿Qué te están viendo? ¿Qué? No, otra vez. ¿Qué te cae? ¿Cómo va a ser la bici? ¿Eh? ¿Va bien? ¿Está bien? Pues no me pego. ¿Venga, vamos? ¿Eh? ¿Eh? Mira, hay merendero. Ya, no sé si ahí habrá... Hay una fuente ahí. Que tengo una sed. ¿Quieres beber? Botella de agua. Botella de agua. ¡O botella! Que no, que no. Que no, que no. ¿Coche? Sí. ¿Dónde está el coche? ¿De tal? ¿De toque? ¿Dónde? Coche. ¿Coche? Ya verás como... A ver si hago alguna. Voy, Lara, quítala ahí. ¡Y media! No puedo, no puedo, Lara. A ver si puedes tú, venga. Tú sigue, a ver. Venga. A ver, agárrate. Venga, una. Venga. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Bien! Muy bien. Venga, fuerte. Tres. Cuatro. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lara! Cinco. Muy bien, pica. A ver así. Ya está. Ya está. Muy bien. Muy bien. Sí. Así. Sí. No, es. Mira. Sí. ¿Ah? Y... ¡Aaah! Así. ¡Aaah! 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 Venga, ahí. Sí. ¡Aaah! 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 Y entonces... ¡Aaah! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay que frío, hay que frío Hay que frío ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy frío! 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 ¡Qué caes! ¿Tenemos más? ¡Allá! ¡Allá! ¡Ahí! Espérate un poquito. ¡Espera! ¡Espera! ¡Pépi! 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 ¡Pépi!